¿Qué espera la familia que anunció una persona desaparecida acá en Santa Cruz? La investigación continúa desde Puerto Quijarro con más detalles del caso. Marcela Gutiérrez, adelante. Y la investigación continúa en relación a los restos óseos que he sellado en la comunidad yacuzas. Estamos con el capitán Edwin Durán, quien nos va a dar explicación sobre esta investigación. Capitán, ¿hay avances en cuanto a este caso? Sí, precisamente lo que tenemos a partir de la colección del día sábado 27 de julio, se ha podido llevar todos estos restos óseos, una cantidad de 40 aproximadamente, que se encontraban con signos de ahumamiento por haber sido incinerados. Lo que estamos todavía analizando es si se ha incinerado únicamente el cuerpo o se ha incinerado todo el sector. Capitán, el forense había hablado de que estos restos aparentemente en un primer análisis serían de una persona de sexo masculino. ¿Esto todavía no se confirma? ¿Usted nos señala que tiene que haber otros análisis? No tenemos aún confirmado el sexo de la persona, debido a que obviamente las características antropomórficas y antropométricas de los huesos, a simple vista o en análisis preliminar, podrían tal vez desvirtuar o darnos una información no tan certera. Pero también nosotros tenemos el inicio de una ropa de color rosado, que no sabemos bien si es un short o una falda, pero que fue encontrada en el lugar casi próximo, casi junto a los restos encontrados. Capitán, ¿y hay denuncia de persona desaparecida al momento después de este hecho o no han aparecido personas? Hasta el momento no tenemos nadie que se haya aproximado a poner su denuncia o a poner su conocimiento de alguna persona desaparecida, tampoco algún familiar que haya, que sienta que, o que tenga la certeza de que algún familiar o conocido haya desaparecido, no tenemos ninguna denuncia todavía. Pero sí ha escuchado de manera extraoficial de una familia en Santa Cruz, que aparentemente denuncia que un hombre de 40 años habría desaparecido hace bastantes semanas, ¿no? Tenemos la información preliminar de eso, la información previa, supuestamente la familia estaría viniendo, estamos nosotros a la espera para recibirlos y tomarles los datos y la información que necesitamos para verificar este hecho. Para tener datos más arteros, Capitán, nos manifiesta usted que van a llevar los restos hasta Santa Cruz para otros análisis. Efectivamente, este hecho ha sido puesto a conocimiento del Ministerio Público y se va a elaborar los requerimientos necesarios para que, mediante el Instituto de Investigaciones Forenses, dependiente del Ministerio Público, se pueda dar con la individualización e identificación de estos restos. Gracias, Capitán. Ahí está el jefe de la División de Investigación aquí en la frontera y se espera la familia que en las próximas horas, se tiene previsto, llegará hasta Puerto Suárez.